Vamos a efectuar una grabación con la atadora profesional TBR Plus y la atadora modelo 145 de Rubangel. Se va a hacer con flor cortada, se puede efectuar con cualquier tipo de flor, esto va a ser un pequeño ejemplo. Estos son sus rollos de cinta, entre ellos está la cinta grabada con el nombre de la empresa, cinta numerada para un mejor control de la flor y el floricultor, más luego también hay cinta en colores. Se hace un juego de muñeca para que el atado se quede perfecto. Y esta atadora sirve para atados voluminosos. Ha efectuado un atado en la bolsa para que se quede sujeto. Gracias. 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 Gracias.